Vuestra pista natural Si alcanzas la meta dentro del límite de tiempo Habrás aprobado ¿Quieres empezar el examen? Sí Vale Bueno, vamos a hacer el examen Yo creo que a la primera nos lo sacamos, eh A la primera nos lo sacamos, niño Uff, ya, espérate Enlázate al eslalón gigante Venga, me lanzo Yo me lanzo ¿Un minuto? Hostia, ¿qué dices? ¡Ah! Hostia, loco, qué locura Mierda, le he tirado una de estas Hostia, 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 hostia Que ha aumentado la velocidad, eh Joder, le estoy tirando todo Le estoy tirando todo Me cago en la leche Vale, yo creo que he suspendido el examen, eh Dime que no te penalizan, no Por favor Aprobado, vale, guay Pensaba que te penalizaban por tirar cosas Oye, pues muy facilito La verdad, me esperaba más, eh Me esperaba más, my boy Me esperaba mucho más, eh Has alcanzado la meta a tiempo Te has deslizado como un auténtico profesional Me has recordado a Grusha En su época dorada Has aprobado de sobra el examen de gimnasio Ve a recepción A informar del resultado, pues Vale ¡Wapala! ¿Y este tío? Vale, no te dice nada Pensaba que te decía algo interesante Eh, me has impresionado Me has completado el slalom gigante Mi más sincera Bueno, a ver Es que ha sido muy fácil Te has ganado el derecho a retar a nuestro líder de gimnasio Mucha suerte Muchas gracias Eh, ¿quieres enfrentarte al líder de gimnasio de Grusha? Sí Muy bien Permíteme acompañarte Vale Vale, pues ya está Se viene del tirón, ¿no? Se viene del tiri, tío Del tiri Ah, tú estás aquí Tú estás aquí Haciendo esta medalla ¿Qué niveles tienen a los Pokémon? ¡Ay, qué mono! Yo este lo tengo, ¿eh? Bueno, los tengo todos, la verdad Tengo la evolución, de hecho Bueno, Grusha Ese es Grusha, ¿no? Así que estabas aquí Brr, qué frío ¿Has venido a desafiarme? Me llamo Grusha Antes me dedicaba al snow De forma profesional Y ahora soy líder de este gimnasio He visto cómo te manejas en la pista Pura sangre fría Como máximo nivel 55 Hostia, pues este gimnasio Lo tienes que reventar, la verdad Porque este nivel Es nivel 48 Lo mismo puede decirse de los combates El momento más peligroso es Cuando crees que ya los dominas Y te confías No es el ideal No es el día ideal Para enfrentarte a mí Yo que tú Recapacitaría Pero tú verás ¿Quieres combatir? Sí Cácte tú más fría Pero bueno Tú mismo Es mi trabajo Así que no te lo tomes A mal Bueno, venga, vamos Vamos a darle Vamos a darle a Grusha Vamos a darle en la boquita Bueno, tú espérate Porque tengo los niveles Peor que ella La verdad Voy a mostrarte Que la realidad es tan gélida Como la gente fría O sea, lo que se ha dicho Creo, ¿no? Pues venga Vamos Delciri Grusha Te desafía Volador hielo Creo que es este Me puede dar, ¿eh? Que conste Que yo intenté Detenerte No me hago responsable De lo que pase Me puede dar, ¿eh? Me puede dar, ¿eh? Viento afín Hostias Mierda Bueno, viento afín La verdad es que empezaba Todo su equipo antes que yo Así que Buah, chaval Lo que le he hecho Ataque especial Vale, empezamos, ¿eh? Empezamos bien No No podemos cambiar de De esto, ¿eh? Canto ardiente Vamos a hacerle canto ardiente Te reboto Estás Estás muerto Uh, chaval Menos mal Vale, lo matamos Tengo que cambiar, ¿eh? Tengo que cambiar Tengo que cambiar Está clarísimo Va a sacar a Zetitan A Zetitan, ¿no? No sé quién era Zetitan, ¿no? El de antes era ¿Tienes terremoto? Dime Dime que no tienes terremoto Ulo Vale, por si acaso Le hago lanzar llamas Y duraría 10 Y te muero Está clarísimo ¿Sparro tiene punta a pie? Mi pregunta No, no tiene punta a pie Acróbata Pero este tiene patada baja Vale, cambiar Vamos a hacer una danza espada Vamos a hacer una danza espada Danza espada Pirueta helada Empieza antes, tío Empieza antes, ¿eh? Empieza antes Uf, cuidado, ¿eh? Cuidado porque empieza antes Patada abajo tenía prioridad O algo así No No, creo que no Hostia, es que empieza antes, tío Ah, empieza antes Bueno Estoy en la F, niño Es que me lo va a matar Me lo va a matar Me lo va a matar, ¿eh? Me lo mata, ¿eh? Este me lo mata, seguro Machada Y duraría 10 Muere, tío Muere ¡Guau! ¡Guanto! ¡Pero bueno! Y ahora Y ahora Es verdad Porque tenía viento a fin Por eso empezaba primero, ¿no? Cambiar Y ahora El lío del Montepío, niño El lío del Montepío Aquí viene el lío del Montepío Hidroariete ¡Que te jodan! ¡Ja, ja! Tengo absorbe agua, perro Ahí está ¡Tóxico! ¡Tóxico! ¡Hostia! Como me ha reventado, ¿eh? ¡Tóxico! Vale ¿Pirueta helada? Vale Estás muertísimo, loco ¡Avivar! ¡Vale, otro avivar, eh! Otro avivar No, otro avivar No puedo, tío Tengo que hacer danza acuática Es que va a morir Y así me bosteo la velocidad La velocidad La velocidad Es para aumentado Eso es Hidroariete, ojo Hidroariete Es 85 Danza acuática Es que Es una locura Danza acuática Mega patada Mega patada Esto sí que es una locura Mega patada Lo que pasa Acrobata Es si el usuario No lleva ningún objeto Sería Seriamente dañado Esto creo que es Por dos, ¿no? Es que, uff No sé Sería 55 más 55 Puede reducir la defensa Nada, bueno Vamos a quitar a Acrobata Aunque yo creo que a Acrobata Era mejor no quitarlo La verdad Pero bueno ¡Carantoña! Pero bueno Este es el gatito Hostia, claro que sí Hombre Truco floral Uff Ida y vuelta Me da Hostia Es que ida y vuelta Afil agarra Sí Sí que no Afil agarra No Porque es que Te sube el ataque Loco Te sube el ataque Y encima la precisión Truco floral Es que es Golpe crítico siempre Y Tajumbrío 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 Es que sirve Sirve Este sirve Y encima suele aceptar Golpe crítico Venga va Puedo ir Joder Es que ida y vuelta A ver Consejo Ida y vuelta Bueno Vale Ida y vuelta Es muy bueno De todas formas Pero bueno Va a sacar Altaria Vale No podemos cambiar De momento Vale Puede ser Que le ganemos No voy a usar No voy a usar Ladera todavía Vale Mega patada La terra Se la voy a dejar A Nius Carada A Brocotito Solo espero Darle el primero Es lo único que espero Darle el primero Por favor Mega patada Toma Vendaval Sacrificamos Eh Mega patada Uff Si Bueno No se si hubiera hecho Danza espada Danza espada Perdón Eh Hidroarieta O algo Igual me hubiera cargado Eh No estoy seguro Pero ahora Brocotito Ah Coño Creí que lo hacía Garantoña Pero se ve que no Mira que coño O sea A ver O sea Turco floral Era tomado por saco ¿Sabes? Ya está Está muerto O sea O sea Que tampoco me va a rayar Ya está Adiós Altaria Recuéntate en pache No sabía que le iba a quitar tanto Con mega patada La verdad Pues nada Siguiente mega De gimnasio GG 8.640 Eh Ya veo Has decidido Abrirte paso Hacia el futuro Me recuerdas A mi antiguo yo Toma Aquí tiene la medalla De gimnasio Muchas gracias ¿Quieres sacarte Una foto conmigo? Venga Vamos a hacer una foto Y vamos a curarnos Porque me ha dejado Un poco reventadete La verdad Para que mentirnos Con esta medalla Ya tienes 8 Oh ¿Qué dice? Ya tengo 8 Ahora podrás atrapar A cualquier Pokémon Más fácilmente Y ninguno te responderá Eh Responderá Ay Responderá Con Frialdad Frialdad Con Que le des órdenes Y tal ¿Cómo que vamos bien? ¿Vas bien tú María O qué? ¿Cómo vas tú? Pirueta Helada Ah Ya tengo más Ah verdad Es que no sabía Que tenía yo 7 Pensaba que yo tenía 6 Pensaba que yo tenía igual que tú La verdad Cuando me ha dicho 8 Me he quedado en plan Hostia que tengo ya 8 Pues ya está Pues ya está Esto y un bizcocho Mañana hasta las 8 Toma Lo has conseguido Memeo Que bien Aunque antes He dicho que estaba segura De que ganarías En realidad Era un manojo de nervios Tal y como previa Ha sido un combate De una calidad excelente Memeo Ala Ya has superado Todos los gimnasios Y es que Eres Lo más Eso quiere decir que Así es Has reunido las 8 medallas De gimnasio Ahora cuentas con el permiso Para afrontar La liga Pokémon Y si superas el examen O tendrás el rango De campeón Igual que hizo Tu amiga Mencia Espera Pues que aceptes Eh Presentarte Al examen de campeonato De la liga Pokémon Vale Ya está tardando En conseguirlo Así echaremos Mogollón de combate Junto Campeón Contra campeona Mientras tú estás ocupado Con la liga Pokémon Yo revisaré A conciencia Los movimientos De mis Pokémon Para idear La mejor estrategia posible Buena suerte Yo también La voy a necesitar Resulta extraño Verlas así De alborozada Eh Pero supongo Que para ti Será algo normal ¿Cierto? Y radia Felicidad Para haber encontrado Un buen amigo Con quien poder Calibrar Su talento Competir Con un adversario A tu altura Te debe Te puede permitir Alcanzar un excelente Punto de vista Nunca vista O algo así ¿No? Yo también espero Que con ganas La llegada De ese momento Culminante Te estaré esperando En la sede De la liga Pokémon Al noroeste De la ciudad De la ciudad Del centro Este que estamos ¿No? Vale Pues vamos a curar Nuestros Pokémon Porque aún no he terminado Nada de esto Loco Aún no lo he terminado Aún no lo he terminado Vale Pues curamos Nuestros Pokémon Y ya vamos a hacer Todo Lo que nos queda Tu quismo ha recobrado Toda su energía Vale Eh Vamos a ver Vale Entonces Nos falta Ahora mismo Nos falta Este de aquí Y este ¿No? Solo eso No El El De este El dominante Así que Vamos a ir aquí A este de aquí ¿No? ¿Por qué no? Vale Toxicrobat De un inicio Creo Que Me voy a hacer Danza Espada Creo que estoy Bastante cómodo Con Toxicrobat Aquí Imagino ¿Qué puede tener? Veneno Veneno No creo que me haga mucho O sí No creo Nivel 55 Eh Cuya nociva Joder Que si me puede hacer mucho Chaval Joder Es que nivel 55 Tío Nivel 55 Loco Y encima Más rápido Me mata Si es que Más rápido Si es que Cochón ¿Por qué no Lo veleas? No lo sé No lo sé No lo sé Golpe bajo Dos ¿Cuántos golpes Debajo hay? Hay cinco ¿Verdad? De verdad Soy tonto Tío Soy tontísimo Es que Soy tontísimo Que se me ha resbalado Tío El botón Ahora Vale Creo que ya no debería tener Más golpe bajo Creo No lo sé Lanzallamas No Lanzallamas Hacemos lanzallamas Lanzallamas Joder Tiene más golpe bajo ¿Cuántos son de golpe bajo? ¿Cuántos son de golpe bajo? Tío Vale Uno Ha muerto Lucario Es que Creo que me revienta Creo que me revienta Voy a curarme Creo que me revienta Tú sombrío Ya ves Ya ves que me revienta Loco Canto ardiente ¿No? Sombrío Necesito Un Pokémon Y esto lo digo Muy en serio Necesito Un Pokémon Con Con Espacio raro O algo La verdad Vale Creo que Kuloside Kulosair Creo que va Bien Tereboto Pulso dragón Ojo Aguanto Perfecto Terremoto 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 Imagino ¿O no? ¿O no? ¿O cómo va? Ah pues no Hostia Tiene bastantes Pokémon ¿Eh? Vale Blade Bueno Blade No sé por qué he dicho Blade Galade Galade Eso Galade Espero que aguante Puño hielo Dime que soy más rápido Beso de Nager No Puño De verdad Levelea Dani Levelea Por favor Levelea Simplemente Hay una cosa llamada Levelear Tío Tiene puño fuego ¿Eh? Me puede reventar Carantoña Buah No le hago nada Tío Que va Tío Muero Ah Bocajarro Y he muerto Que va Si es que el problema El problema aquí Es que no le veleo Tío El problema aquí Es que no le veleo Nada Terremoto Ya está Puño hielo Puño fuego Abocajarro ¿Qué más tienes Hijo mío? ¿Qué más? ¿Qué más? Es que muero Muero aquí Tío Por no ir leveleado A macho 56 Es que la diferencia ¿Eh? La diferencia Loco Abocajarro Que la diferencia Tío La diferencia Uf Danza 4 Nada Te cago Te cago en la leche Muero Muero Y además Muero Vaya Este yo creo que no tiene Buah Espérate 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 Lo mata ¿A quién derivo? La ley Abocajarro Roba usted Hostia Ni tan mal Y Revivir A este también Hostia Me gana O sea Yo creo que me gana Yo creo que me gana Besodrenaje Vamos a hacerle Besodrenaje ¿Qué es? ¿Especial? ¿O es? Especial Me cago en la leche Yo necesito curarme Loco Abocajarro Pesado eres Con abocajarro Hijo mío Pesado es Tío Con la bocajarro De los cojones De verdad Existen más ataques ¿Sabes? Nada Ya muero Tío Paso Paso Muero No le sigo intentando mal Es una tontería Una tontería Una tontería Que es una tontería Loco Seguir Uff Me he vencido ahí Necesito levelear Es que me voy a poner A levelear Después de este No te rindas No sé yo ¿Eh? María Necesito levelear Yo después de este Me pongo a levelear Pero vaya Nivel 56 ¿Eh? También te digo Joder ¡Nove! ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va loco? ¿Qué va? Encima todos mis Pokémon Más lentos De verdad No puedo No puedo Ni de coña No puedo Ni de coña Tío Tiene fuerza Equina No sabía Que iba a estar Tan Con tanto De nivel La verdad Lo único que podrían Es Eh Rocotito ¿No? Rocotito Y este Aguanta Aguanta Uno Culosair Aguanta Uno Fuerza Quina Aguántalo De verdad Es veneno Tío Es veneno Tierra veneno Y nada Es que va a ser Más rápido Que yo Va a ser Mucho más rápido Besodrenaje Que la rueda Toma por culo Muerto Ala F F Nivel 56 Me cago en todo Tío A cuánto dinero Pierdo A levelear Toca Chicos A levelear A levear Toca A levear Toca Joder Y ahora tengo que Volver a hacer El Ves Si puedes hablar Entonces Ah bueno Si tiene el símbolo De suscripción Creo ¿No? Durante 5 meses Prime Gaming Si coño O sea Bueno En el Prime Gaming Es que ya lo tienes Si está ahí Pues ya está Está suscrita Y por qué no te ha sonado Si a Danesito le sonó Tiene hasta el icono Es verdad Coño Joder Yo buscando Cómo ver Si está suscrito Y tiene el icono Me cago Acabo antes Mirando el icono Tío Me cago en la fruta Pero por qué Soy tan Por qué Soy tan imbécil Tío Soy imbécil La verdad Soy Soy imbécil Macho Es que Y yo mirando aquí Diciendo Voy a descargar esto Lo miro Y no me he dado cuenta Tío No le salía Tu Prime Hostia Es que me está rayando Porque A ver No creo que sea problema mío No Porque ya me está rayando Si es problema mío No Porque A A A A este hombre Si le salió A Danesito le salió A Danesito Si le salió Oye ¿Cómo puedo hablar Con esto? Esta gente Vale Y está en primera De esta Es que ahora mismo No puedo hacer No puedo comprobarlo Desde el Synlapse Si se ve o no Es lo malo Pero técnicamente Debería Debería verse Si Debería verse Porque está el URL Y todo Está todo Lo malo es que aquí Desde el OBS No se puede No se puede comprobar Es muy raro Es muy raro Corazón No sé por qué Nos ha visto Ya cuando termine El Directine Lo intentaré comprobar ¿Vale? A ver si A ver si Algo mío Eres un compañero De clase Del señorito Gus No he conozco A ningún señorito Por si no estás Al corriente Ahora mismo Te 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 Equipo Ada Hostia El Ada Mi disculpa Yo No sé Es que puede ser Problema mío Lo de Que no haya salido O sea Tengo que mirar eso Pero me extraño Porque le salió Ayer A este A Darnesito Pero bueno A ver A ver si se puede A ver si Si encuentro yo La solución A eso Nada más Terminar Directo O sea Voy a acabar Dentro de poco Que tampoco Va a durar Mucho Esto Vale Morgren Morgren De hecho Es más A ti te pasó Igual No María Ya ya Pero podría ser También que tú Tendrías Un problema O sea A ti Se te suscribió Otra persona Más También Y yo Me ha reventado ¿Eh? Como cojones Me ha reventado Tanto Tío No Es que A lo mejor A lo mejor Era un problema De configuración Nuestro Es que por eso Te digo Es que a lo mejor Era un problema De configuración Nuestro Pero es que No lo sé Es que no sabré Decirte La verdad Es lo malo Vale Voy a curar Al Pokémon Voy a curar Pokémon Que ahora me está entrando Gana de comprobarlo Es que La putada Que no la puedo comprobar Porque es que Mi PC Es una caca De vaca El portátil Que tengo Y como ponga algo más Que el OBS A Sayonara Vale Vaya Sayonara baby Es lo malo Bueno Esta se va Voy a curar Los Pokémon Míos Que se me han muerto Hay unos cuantos No sé si voy a poder Contra este La verdad Me están reventando El tipo hada Debería ser De veneno Así que Como debería ser De veneno El Kulosair Es el que más rentaría ¿No? Diría yo Vale Vamos a curar Porque Si que me estoy dando cuenta Que por esta zona Me peta Una barbaridad Pero una barbaridad Lo ve Ha sido salir De esa zona Y me va Un pelín mejor ¿Eh? ¿Qué pasa corazón? Tío ¿Está ahí El Jimmy Gold? Que no vea El Shisei Shani ¿Cómo es? Es verde Es verde ¿Por qué? No vea Que me ha salido No me ha salido No me ha dado cuenta No me jodas No he visto Ningún Shisei De hecho Ah vale Vale Ya hacía yo Es que por aquí Creo que salían Chansis Por eso digo Digo verás Es que me ha salido Un Shisei Shani Por ahí Me cago en todo Vale ¿Por dónde es la puerta? Aquí Vale Es verde Pero ¿Por qué lo preguntas? Vi como uno en azul ¿Dónde? Ah ¿Te refieres? Vale ¿Tú te refieres? No era un Shansi Era otro Pokémon ¿Te refieres a este de aquí? Espérate A ver si sale otra vez No sé si va a salir otra vez La ropa Pero creo que tú te refieres Tío ¿Por qué Brilla todo tanto? ¿En imaginación? ¿O hay mucho brillo? Mañana hacer el último gimnasio Bueno pues mira Hostia El Flamigo Creo que te refieres A uno que es de tipo eléctrico A un poco que es de tipo eléctrico No me sé el nombre La verdad Pero no sale No sale No sale Pero es uno así gordito Azul También Igual era ese Es que he pasado por delante de uno Oye por cierto Aquí hay un Una tela de incursión ¿De qué? ¿De cuánto es? Fua de uno Qué mal Lo siento De uno Nanay Como yo veía que alguno de vosotros Sois shiny Ahí hay uno azul Pero no es No es ¿No? El azul no es ¿No? El azul no es Este azul no es shiny ¿Verdad? No es la evolución Es la evolución Me raya este tío Este me raya Este me raya un montón Este me raya tío Este me raya No Hoppy Quita Pues no sé No sé dónde está No sé dónde está El Pokémon ese A ver No es difícil No es difícil Encontrarlo Shiny Lo difícil es notarlo Es notar que un Pokémon Sea shiny La verdad Lo difícil Es notar Que un Pokémon ¡Oh mira! Un Vaporeon Bueno pues no me sale No me sale el Pokémon ese Pero creo que ya sé a qué te refieres Pero el De todas formas El El Shanshi El Shanshi es verde No hay azul El shiny Vaporeon Imagina me sale un Vaporeon morado Pero el shiny hunting De este juego Está bastante guay Que yo haré el shiny hunting En el juego Cuando me lo pase Obviamente 30 Pokémon En 10 minutos Venga El lío del Montepío Derrota a 30 Pokémon En 10 minutos Pues venga Vamos Del tirón Vale Vamos por aquí Oye ¿No puedo poner La montura? No ¿Verdad? No No lo puedo poner Ah mira Jiggy Puff Te imaginas Que encuentro el Jiggy Puff Por cierto Tengo que Tengo que apuntar Eso Lo del Jiggy Puff Lo del próximo Shiny hunting Tengo que apuntar Que sea el Jiggy Puff La de Jiggy Puff Ha matado Los Jiggy Puff Esto Joder ¿Aquí qué pasa? ¿Solo hay Jiggy Puff O qué? Mota Los Jiggy Puff Por favor Vale ¿Dónde está? ¿Dónde hay más Pokémon? Por aquí Guay Esos Pokémon están Medios chetos ¿Eh? Que va Que va Aquí no va a aparecer Shiny Te imagino que te sale Aquí el Shiny No lo puedes capturar La verdad Sería un putadón No pero creo que aquí No lo sabría decir Tación que cierta Pero creo que aquí No sale Shiny ¿Ha mirado el Marry? Sale muerto Ya está O sea como Te sale un Marry el amarillo ¿Te imaginas? A mí sale un Azurri el amarillo Tien Me pollo Bueno Me dará la paliza De mi vida O no me dará la paliza Espero que no A ver si hago este Y el Pokémon dominante Que te domina Buen dominador será O sea Que tú eres memeo Vaya rollo Da igual lo fuerte que seas Si como te llames Porque voy a ganar De todas formas Bueno a ver si es verdad Vas a ver A ver si es verdad A ver si es verdad Sakura Carcaptor Hostia tío No lo había pensado No lo había pensado El viejo este loco No lo había pensado Si si Pero es que lo que tiene En la mano Es una lujobol O sea Ha sacado una lujobol Ahí por ahí Hostia es verdad Tío Sakura Carcaptor Tío Me cago en la puta Es verdad Nivel 50 Avanza la espada Creo que me puede reventar No estoy seguro Bote 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 Y se marchó Me ha hecho bote Creo que me revienta Bote Creo que me va a reventar Con bote Efectivamente lo sabía Tío Es que lo sabía Lo sabía ¿Por qué no he cambiado? Tío Debería haber cambiado ¿Por qué no lo he hecho? Tío De verdad Es que lo sabía Digo Verás Bote Bote Soy tipo lucha Me va a reventar Bote Pensaba Por un momento Que le iba a aguantar Pues no No lo he aguantado Ajo y agua Y hablando de agua Dame más agua Por favor Que lo absorba ahí Dame más agua Venga Vamos Dame más agua Dame más agua No hay un poquito De agüita Puya nociva Fruta nociva Le doy a labio A este hombre Si Espérate Carantoña Cuidado Que lo malo Es que no le puedo subir El ataque a este hombre La verdad Encanto Me baja El ataque Vale Que cabrón Vale Muere La zumarril Wigglypuff Wigglytuff Creo Creo que voy a aprovechar Voy a aprovechar Y lo que voy a hacer Es revivir Voy a revivir A este Porque creo que no me revienta ¿Verdad? Encanto Me baja el ataque Perfecto Bájame el ataque Todo lo que tú quieras Niño Vale Hiperpoción Golpecuerpo Me paraliza Muchas gracias Por paralizarme Guillo Muchas gracias Puya nociva Golpecuerpo Aguántalo Por favor No le hago nada No joda No jodas ¿Por qué te enamoras? Tía tiene mucho aguante Estamos en un problemita La verdad Se ha enamorado Love Si se ha enamorado Es una putada Dime que es hembra ¿No? Este ¿no? Es hembra Eres hembra Eres hembra Eres hembra ¿Verdad? Gerganak Eres hembra Que si Dime que eres hembra Loco Montecuerpo Es hembra Es hembra Vale Perfecto Vale Pues si me hace Si le hago un de esto No me puede saltar su habilidad Porque soy hembra O sea No me afecta El enamoramiento Porque su Jigituf Es hembra ¿No? Imagino ¿No? También es del mismo sexo ¿No? Imagino O no es del mismo sexo Si es hembra 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 ¿No? No se puede enamorar Eh Avalancha Es que la Antoñazus No me hace Nada Tenía Tenía que haber Recordado Eh Recuperación La verdad Avalancha Carrezoña Voy a curar Mi Pokémon Ahora En el siguiente turno Ah no Muere Tío Putada Putada Tío Danchboom ¿Quién eres? Ah Danchboom Vale Que putada Que no podía haberlo Curado antes ¿Por qué son tan monos Que te han roto los esquemas ¿A que sí? Pues no Shakura Carcaptor Carantoñazus Salazón Avalancha Carantoñazus Vale Ahora lo que vamos a hacer Es Curar Curamos 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 Estamos muy bien Ahora mismo Estamos muy bien Estamos genial Estamos muy bien Este me lo mata Creo O no Sí No Carantoña Carantoña Afecta a Fantasma No verdad Ada no afecta A Fantasma Bueno Afecta Pero no es Super eficaz O sí Mi pregunta No Toma ya Vale Vamos muy bien Canto ardiente Triturarnos Mierda Uff No Es verdad Que tiene cuerpo horneado Se me había olvidado Ah que putada Ah tío Es verdad Tiene cuerpo horneado La nueva habilidad Tío Es una nueva habilidad Que hay Me cago en la leche Tío Se me ha olvidado Se me ha olvidado Que tenía cuerpo horneado Es un pan Tío Es un pan No le puede hacer fuego Porque se tuesta Absorbe el juego Para tostarse Me cago en la leche Vas para la defensa ¿Verdad? Yo que sí Creo que vas para la defensa A mi va No 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 De verdad Soy tipo lucha Joder Madre mía Joder Madre mía Los tipos Por favor Los tipos Por favor Los tipos Ahora cuidado El bus Ahora el cochecito Relelele El cochecito Relelele Vale Que viene Que viene el cochecito Relele Salazón No Hostia Que perro El combazo Que me acaba de hacer Me acaba de hacer El combazo Padre Tío Hiperpoción Confundiéndome Deja de confundirme Hola Lore ¿Cómo estás? Te dejé un mensaje Por el disco Rocuela A ver Brocotito Buah Estoy un poco En la mierda Estoy un Ya lo dije ¿No? Pues bueno Que tuve el problema Ese con el discord Y ya está Ya Con 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 Zavirus Eso Madre mía Un tragalengua Ha sido Bien Parece un tragalengua Ahí Con Zavirus Me voy a quedar Avalancha Defensa Férrea Avalancha No tengo Que más rueda Que más rueda ¿Sabéis si Que más rueda Es físico O es Es físico O es especial Que más rueda Es que no sé Si es físico O especial No hay problema No Acero Acero Si no Acero está bien Acero está bien ¿No? Tiene el día Espeso ¿Y eso Por qué? Vale Está bajando Mucho La velocidad Buah Tío Que poco Le he quitado Poquísimo Ha peleado Con el coche GG Demasiado Ocurro Cochón Hostia Ha sido Entonces Un viaje Creado ¿No? Entonces Mi cabeza No da para más O sea Voy a intentar Descansar un poquito Lore Ese coche Es duro Si no No Si el coche Ya verá Cuando haga El El bloque Cuando haga El bloque Vale Pues Me va a quedar Joder Voy a tener que hacer La técnica Muy rastrera Voy a tener que hacer Una técnica Demasiado rastrera La verdad Voy a tener que hacer Una técnica Muy rastrera No me gusta No me gusta Hacer Esta técnica Pero Es que No se me ocurre Otra cosa La verdad Lo siento mucho Pero si es fácil Es fácil Si es fácil A ver Es fácil Pero 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 Tengo que decir Una cosa Es fácil Si Oye Ya no le afecta El salazón Como que no le afecta El salazón Si Con uno de veneno Con uno de veneno Y tipo acero Pero es que no tengo Es que el problema Es que no tengo Tengo este Tengo el de abajo El de abajo lo tengo El problema es que he hecho Un equipo así A brava O sea Que tampoco Vamos a intentar Hacerlo con Kulosair Vale Vamos a intentar Hacerlo con Kulosair Porque la ha bajado Mucho Tendrá Levitación ¿Quién? ¿Quién tiene Levitación? El Este de aquí Pues no lo sé Si tiene Levitación Este Pokémon No lo sé Si tiene Levitación O no No sé ni lo que tiene Ese se supone Que el motor No tío No te golpes A ti mismo Es que me arrueda Tío Como odio este ataque Tío El que me arrueda Lo odio A más no poder Te lo juro El Escarlata Tengo el Escarlata Yo Kulosair Puya nociva Ahí está Vamos Tía María Te pillaste Los dos Que me dices Yo pensaba Que te pillaste Uno De tirar Si lo he visto Lo he visto De hecho Lo puedo De cinco estrellas No Pero de cinco Si puedo hacerlo Y de Salamance Para Ah Para Púrpura También lo he visto He visto los dos De hecho He participado Antes En uno De Salamance Hostia Lore Tú también Tienes Pero bueno ¿Qué os pasa? He pillado Los dos Dios No me volvono a creer Oye Lore ¿Tú te has pasado Los dos? ¿Tú te has pasado Todo? ¿Tú te has pasado Oye? Pues ya mismo Ya mismo me paso El juego Tengo el amuleto iris No quiero decir nada Me he pasado Ya mismo me paso El juego Yo solo te diré Yo solo diré una cosa Dentro de dos Directos Diría yo O de O de un directo Yo diría De hacer Shanihanti En conjunto La verdad Quien quiere hacer Shanihanti En conjunto Pues mira Y ahí lo dejo Se nos va de las manos No sé Ya lo veo Ya lo veo Oye Pues mira Kulosair Tío Kulosair Macho Kulosair Sapor Tío Que se la ha cargado Él Se la ha cargado Kulosair Ay mi Kulosair Tío Kulosair Te prometo Lore Que para mí Mi Kulosair Se está transformando En mi Pokémon preferido Te lo juro Te lo juro Me ha carrileado En este juego Lo más grande Me falta Trenjin Un dominante Y tres del Team Star Yo si tuviera el Si El otro juego Aparte Haría el bloque ahí Pero no A ver Me tocará hacer un bloque En este En otra pantalla Es lo malo Pero bueno No pasa nada Eso que es Cochón Buscar Shani Buscar Shani Hacer Shanihanti Se puede hacer cooperativo Nosotros Se supone que el cooperativo Es meternos en el picnic Y una vez metidos en el picnic Entre todos Hacemos un bocadillo Ultra grande Y después vamos a por el Pokémon Que queremos hacer Shanihanti Y está muy bien Y muy entretenido Y tengo muchas ganas De hacerlo eso con vosotros La verdad Tengo ya siete Shinies Pero bueno Que me cuentas ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los siete Shinies Que tiene Lore? Pero le falta potencia No sé qué Pesa demasiado Para que lo muevan Solo los dos Si conseguimos Que corra Seguro que los abusones Se quedarían Con la boca abierta Lo siento De verdad Que quería Que saliera todo bien No desfallezca Compañero Cuídate Tengo ganas De hacer el loque También tengo muchas ganas Reservado Por dentro De nuestra talla No seas tan quejica Bus Ten más confianza En ti mismo Que cuando te pones así Da mucha pena Ferro Paladin Ese está muy chulo Eh Hopi La evolución de Lechón En Isel Y la lombriz La lombriz Eh Ah Oh Ah No me acuerdo El nombre Tío Mierda No tengo la punta De la lengua El nombre De la lombriz Oh No Algo así era No me acuerdo Ahora mismo El lechón Tengo ganas De pillarme El lechón De hecho Me falta dos Eh Cerulet Ese no No recuerdo Quién era Cerulet Joder Es que ahora mismo Los Pokémon nuevos Pero Paladin Si se Si se quiere Altaria Ah Altaria Altaria Lo tengo yo En el escudo El shiny Pero dice María Dice shiny Dice shiny Me piro Ah vale Corazón Después nos vemos Vale La evolución De charles Ah vale Ya se que Ya se que Entonces Ya se que El Pokémon este De De fuego O O el otro Es de fantasma No Creo El de la otra Consola Se levantó El niño Ya En serio No me diga eso Jugué A las 7 de la tarde Ya se ha levantado Madre mía Si tu coche no corre Pues te haces que corra Pues entrenando A los charles Ah mira Acaba de aparecer El nombre Char Charcadet Ah no Charcadet Espérate Charcadet Era A ver A ver Que yo me aclare Charcadet Era el de fuego O el Pokémon motor Era el de fuego No Este El de fuego Me refiero Al de La versión A la versión Mía A la versión De Escarlata Creo que si No Autostar El de fuego Vale Vale El de fuego Que el de la otra Versión Es azul Vale 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 Que por cierto Me falta El de la otra Versión Me falta Oye Tu no tendrás Algún huevo De la otra Versión Para hacer un intercambio Seguro que podréis Arreglarlo a tiempo Si quieres algo Bien hecho Hazlo tu misma Yo me encargo Es un poco bruta Y a veces Suelta alguna Burrada Pero no le hace Con mala intención Ya lo sé Jope Me da rabia Haber perdido Pero tengo Que reconocer Que eres muy fuerte El código De Team Star Dice que Si pierde Debes Dejar de ser jefe Bueno pues ya está Adiós A mi jefatura Toma ya Ya está Te marchas Y ya nos quedaría Uno del equipo Star Que me ha reventado Que fue el que me reventó Antes La verdad Un brillo mágico Me va a 12ps Ahora mismo Me va Me va a 12ps Loco Señorito Gus Hernando De sobra De la clase de piano Has venido A buscarme Acabo de admitir Como jefe Así que ya no pinto Nada aquí Vámonos No tengo por No vengo por eso Señorito Quiero presentarle A alguien Se trata de un conocido Mío Llámame Gel 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 ¿Has dicho gel? Vale ¿Y qué quieres? Hacerte una preguntilla Tu familia Tiene pasta Y un emporio De la moda Segundo que vives Al cuerpo de rey Así que ¿Por qué Te metiste en el teen star? Hace mala educación Hacer preguntas personales A alguien que Acabas de conocer Pero bueno Lo hice por la misma razón Que todos Porque se metían Conmigo En la academia Entonces Los rumores De acoso escolar Eran ciertos Es normal Que te cueste Creerlo La academia Está muy Tranquila Últimamente Pero eso es porque Los abusores Ya no están ¿Qué quieres decir? Primero te quiero que explique Como exdirector De la academia Hernando Hará un año y medio Los miembros del teen star Plantaron cara A los alumnos Que les habían Hecho la vida imposible En la academia El enfrentamiento No tuvo Consecuencias serias Pero supuso Que Un suceso Sin procedente A la historia De la institución Como resultado Los alumnos Que tan cruelmente Habían tratado A sus compañeros Abandonaron La academia Uno tras otros Pero algo así Consistía En los archivos Y sin embargo No es el caso El motivo es que El entonces jefe De estudio De la academia Borró todo Indicio De lo que sucedió ¿Cómo? No doy crédito A mis oídos Hostia Pues no vea aquí Lo que se está enterando La gente ¿No? Cuando estaba Un plena Planteándome Que medio disciplinario A tomar Contra el teen star Vino a verme Cierto miembro Del alumnado Cuya identidad Prefiero no revelar Esta persona Solicitó Que se le atribuyase Atribuyese Toda la responsabilidad Por los actos Del teen star Yo creo Yo creo Que es El que están esperando Se supone Puede ser Se supone Que el teen Están esperando A alguien supremo No sé qué historia Que es el jefe 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 Que no aparece Y yo creo Que es él Me pidió Que a cambio Los expulsara Y no tomara Medida contra ellos ¿Cómo? Pues me entero ahora Me pareció Una petición Más que razonable Así pues Decidí no expulsar A los miembros Del teen star En su lugar Envié a dicha persona Responsable A estudiar Al extranjero Durante año y medio Júder Pero qué clase De castigo es ese Ninguno Habría sido injusto Condenar los actos Del teen star Puesto que ellos Habían sido Las víctimas Del acoso escolar Subyacente Creí más Que un castigo Esta persona Merecía descansar Y cambiar de aires Por eso La envié A su región natal Galar Hostia Que era de Galar Luego el jefe De estudios Borró los informes Relacionados Con el incidente De nuestros Servidores Para así Lavarse las manos Del asunto Que sinvergüenza Pretendía hacer Como si Nada hubiera pasado Nada Huelga decir Que se le impuso La sanción Que merecía Sus actos Pero el resto Del profesorado Compartía conmigo La culpa De no hacerlo Impedimento Algo se ha dicho Por eso Por eso asumí Mi responsabilidad Y presenté Mi dimisión Irrevocable Y los demás Profesores Hicieron lo propio He aquí La razón Por la que Todo el personal Docente Fue sustituido Hace un año y medio La me... Hostia Es verdad Fue sustituido Todo Hostia Es verdad Hernando No era Todo esto Un secreto Porque No nos lo cuenta Ahora Porque me preocupa El rumbo actual De Team Star Y también el suyo Señorito Ojalá esta vicisitud Nos sirva para reflexionar ¿Qué quieres que haga? No puedo traicionarlos A los demás Y empezar a clase Como si nada Se nota que los Miembros del Team Star Son importantes para ti Pues claro Ellos son mi tesoro Se supone Que en la academia Cada persona El tesoro en sí Es algo abstracto Se supone Es algo abstracto Y cada uno Tiene su propio tesoro Y para esta gente Pues el equipo de Star Es su tesoro Básicamente Memeo He oído que Gus Ya no lleva la medalla de Star Simbolista de la condición de jefe Sospecho que te lo ha dado a ti ¿No? Ya veo Sin su cabecilla Al fin del cuadro Es inminente Gus Es esta Es casi Opea Disculpa Es esta De la que están hablando Es esta Seguro Seguro que está en la jefa O algo así Por lo que había dicho él Ya os conocíais Desde hace mucho Sí En cualquier caso Es alguien de fiar Como los miembros de antaño ¿De antaño? ¿Sabes que el Team Star Se formó originalmente Por los estudiantes Que estaban sufriendo acoso Al poco de formarse Hubo Un enfrentamiento Entre los jefes Y los abusones En cuestión El resultado fue Una victoria Aplastante del Team Star No le llegaron Ni a la suela Del zapato El Team Star Le metió Tanto miedo En el cuerpo Que al final Dejaron la academia Uno tras otro Y Usa Y esa es la razón De que el Team Star Terminase Por ganarse Tan mala fama Perdona Me he metido En lo que no debía O algo así Es hora de darte La recompensa prometida Te voy a cargar Unos puntos de liga Hostia Pues ni tan mal 10.000 puntos de liga Oye Pues ni tan mal Hola otra vez O no Ahora me da La cara Ahora a ver Que quieres Tío Noah O Noah Podría ser Noah No lo sé Vaya Así que eso fue Lo que pasó El Team Star Nació Para luchar Contra el acoso Y ha acabado Siendo temido Por los demás Si es que es de risa Vaya panda De catetos Lo único que tenían Que hacer Era mirar A su alrededor Para ver Todo el acoso Que había Solo con eso Ya se habrían dado cuenta De que el malo De la película No era el Team Star Si es que Quien formó El Team Star Si es que Quien formó El Team Star Debe de ser La persona más cateta De toda la academia No creo que sea este Se está insultando a sí mismo ¿No? ¿Cómo se le ocurre Pensar que las cosas Se las arreglarían Formando un grupo así Y poniendo a todos A pelearse entre ellos? No estoy de acuerdo No sé yo No sé yo Pues yo lo veo así Tu recompensa Aquí lo tienes Materiales Y se va Se va deprimido encima Puede ser para confundir Sí Pero no lo sé Se ha hecho un lío Con el Team Star Este es El que creo que decía Mi novia Que la ha confundido Con Chansey Creo Creo que es este El que pensaba ella No estoy seguro Vale Pues ya solo queda dos Este Y este Pero lo veis Dejando por aquí La verdad Así que Nos vamos a acercar Al lago Cazorla Este Y lo vamos a dejar Diría yo Que aquí Volar aquí Uff Hoy ha sido Vaya Hoy ha estado Chulo Chulo Eh Vale Vamos a curar Eso sí Prepárate Cochón ¿Por qué? No me metas miedo No me metas miedo Por favor Que el Team Star Trae sorpresas Espérate Espérate ¿Cómo que sorpresas? Si yo venzo A la última Que me trae más sorpresas ¿O cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? No entiendo O sea Solo me queda uno Dos además A ver Dos además ¿Qué tal sorpresas? Dos además Menos mal Menos mal que no tengo La cam Porque tengo que tener Una cara de tonto Ahora mismo Estoy pensando Estoy ahí como pensando Si yo venzo a esta Va a pasar algo De una de esas sorpresas Que asopea Te la encuentras siempre Siempre me encuentro Que asopea La hacker La hacker No la he visto todavía ¿No? O si la he visto Creo que no No la he visto El tipo lucha O sea Si yo venzo a este Van a pasar cositas Si yo venzo a esta Va a pasar cositas Porque lo único Que me queda Es este El dominante Y pasarme la liga Pokémon Ah bueno Y los exámenes finales Si la has visto Hostia tío No me acuerdo No me acuerdo Eh eh Galey No me acuerdo Te lo prometo Yo se por donde va el ore Hombre el ore Técnicamente se la ha pasado ¿No? ¿Os imagináis Que antes de ir Me envío por aquí Un chin? Joder Esnitzel Déjame en paz A ver Después de cada lucha Contra los líderes Del Team Star Ah Después de cada lucha Ah vale Entonces Es 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 Noah Imagino ¿No? El Cassiopea ¿No? Bueno El Cassiopea De momento Que yo sepa La he visto En La he visto En el Hackeando Y tal En el móvil Es Noah Entonces El Cassiopea El mismo ¿O cómo va? No es Alien Shining Sí Es Noah A ver Entonces sí Entonces sí Entonces sí La veo todos los días Entonces sí la veo Entonces Entonces puede ser Ella O sea Se ha autoinsultado A sí misma O como ha ido O sea Si es la líder 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 Del Team Star La fundadora Esta que están esperando Se acaba de autoinsultar Para despistarme Te lo he dicho María Tú lo único Que me has dicho Es que te pica un bicho Eso es lo único Que me has dicho Y te enfrentas Contra el director Contra Noah ¿Qué dices? ¿Qué dices? Eso va a pasar después De enfrentarme A la pava esta A la de lucha La única que me queda ya Que solo me queda esta De aquí Que es la última No me jodas ¿Es solo lo que va a pasar después? Que da mucho por saco Joder Yo tengo un equipo de mierda La verdad Hostia tú Hostia Pues entonces ya Vale Pues entonces El próximo directo Si da tiempo Que posiblemente El próximo directo Sea mañana Aún no lo sé Porque el próximo directo Si va a ser el último De la historia Quiero que sea Con mi amigo ¿Vale? Con mi amigo Con el que estoy haciendo Pero es que claro Como está lloviendo No puede ir a su casa No tiene A todas las evoluciones De Ibi Hostia que guay Yo para confundir María Es que Menos a Ibi Hombre obviamente Ibi En verdad Es mejor tener Todas las evoluciones De Ibi Vale pues entonces En el próximo directini Lo que vamos a hacer Es El dominante Que te domina Que buen dominador Será Este de aquí Y Los exámenes Ya está Los exámenes Y la liga Pokémon Ya está Los exámenes finales Y la liga Pokémon De hecho lo primero Que vamos a hacer Son los exámenes finales Así que Para el próximo directo Lo voy a dejar yo aquí Y voy a guardar partida Ahí El combate más complicado Es contra Clavel De todo el juego Bueno a ver A ver Hay una parte Que no sé Lo que va a pasar Va A ver Mejor me callo Mejor me callo Porque hay ciertas cosas Que no me quiero enterar Hay ciertas cosas Que no me quiero enterar De momento De momento De momento No voy a decir nada más Ni voy a hacer más preguntas Por mi parte Clavel Entonces Clavel Entonces Clavel Pues nada Pues con Clavel No vamos a tener que enfrentar Entonces Pues nada Para el próximo Es Vamos a empezar A hacer Todos los exámenes finales Que están aquí Todos 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 El Pokémon dominante Que te domina Buen dominador Será Y el Equipo con Star El último del Star Y lo que conlleve eso Porque si Te viene el Clavel A enfrentarte a ti Y luego ya La liga Pokémon Ya está Y yo creo que lo Lo terminamos ya En el siguiente capítulo ¿Eh? El siguiente capítulo Podría ser el último No lo sé No lo sé Quizás sí O quizás no A ver Le digo Del modo historia Luego ya vendrá El cooperativo ¿Eh? Ya vendrán Los Annie Hunting Vendrán y tal Por cierto El próximo Annie Hunting Va a ser ¿Vale? Que me ha Me ha canjeado Me ha canjeado Mi novia Lo del próximo Annie Hunting Bueno chicos Muchas gracias Por pasaros Muchas gracias Lore Por pasarte María Muchas gracias Por pasarte Avisa cuando estés Tú en direct Y loquilla ¿Vale? Para mirarte Y tal Y Y nada Muchas gracias Corazao Por el El Por la suscripción Ya mismo Ya mismo Vendrá Un sorteo Para la gente Que se suscriba Si es que se suscribe gente Si no Por el sorteo Pues no se hará Pero cuando se empiece A suscribir gente Haré un sorteo De una figurita De Probablemente De Miraidon Aún no estoy seguro Si de Coraidon Miraidon O de algún otro Pokémon Creo que de De Miraidon Lo vamos a hacer Si Creo Puede ser que lo vayamos a hacer De Miraidon Aún no estoy seguro Pero bueno Ya se irá viendo Y ya veis Haré cuando tenga la figura ¿Vale? Así que nada Un abrazo a todos Y hasta la próxima Chicuelos Chao Y descansa Lore Descansa del trabajo Hombre